Faltan 20 días, lo habíamos señalado para las elecciones generales, y estos son los resultados y las repercusiones a propósito de la última encuesta publicada. Ante la pregunta realizada por Mercados y Muestras para Página 7, ¿por qué candidato presidencial votaría usted en las próximas elecciones? El 33% afirmó que respaldaría a Morales, en tanto, a Carlos Mesa obtuvo el 26%. Óscar Ortiz, de la Alianza Bolivia Diceno, registró el 9%. ¿Qué dicen los allegados de esta nueva muestra realizada entre el 13 al 20 de septiembre en 102 poblaciones? Bueno, un medio de comunicación que está siempre en contra del MAS, en contra de Evo Morales, pero aún así nos da ganadores. Pero no nos olvidemos que el año 2014, las elecciones anteriores, en todo caso, nos daban un porcentaje mucho menor, sino con 52%. Los días hemos sacado alrededor del 63%. Un movimiento del socialismo absolutamente estancado, que no logra pasar del 35%, un Carlos Mesa que se mantiene y sube en las encuestas, y un Bolivia Diceno de Óscar Ortiz, que es simplemente marginal en términos de votos, y que lo único que hace es, en términos de oposición, perjudicar la composición de la propia Asamblea Legislativa. Los que han hecho esta encuesta, ¿creen que nos vamos a tragar el cuento de que el tema de la chiquitanía le pasa factura a Óscar Ortiz? Y que por eso nos afecta electoralmente, nos debería afectar como lo pone esa encuesta, por favor. A principios del mes de agosto, Página 7, en alianza con los tiempos y asuntos centrales, presentaron un muestreo. Según el estudio de intención de voto, Evo Morales tenía 35%, Carlos Mesa 27% y Óscar Ortiz 11%. O sea, no son certeras, nosotros estamos seguros, convencidos, que el pueblo boliviano es bastante firme y consistente a Evo Morales, y en primera vuelta vamos a ganar las elecciones. Eso dice la percepción, nosotros estamos trabajando, y además sus muestreos que hacen, ese sector, algunos sectores, problemas, en conflicto que tiene el gobierno, ese sector es de sus encuestas, y su listado de las comunidades, municipios. En menos de tres semanas, los bolivianos acudirán a las urnas a elegir a las autoridades que gobernarán al país por la gestión 2020-2025, tanto en el órgano ejecutivo como el órgano legislativo.